Esta noche juega Olimpia América en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Partido de ida. Olimpia será local. ¿Ganará Olimpia este partido? ¿Lo podrá ganar? ¿Tiene plantel Olimpia para ganarle a este equipo, Denny Ruiz? Es un equipo que se ha fogeado. Un equipo que ya viene conjuntándose de la mano de Pedro Troglio. Sigo pensando de que es favorito el América. Porque los equipos a nivel de todo el mundo tienen Pedirí, ¿verdad? Y el Pedirí que tiene el América no lo tiene Olimpia. Y Máxime con las figuras y con el dinero que tienen los equipos mexicanos. Pero lógicamente en la cancha son 11 contra 11. Y hoy lo hizo Maratón. Hoy Maratón brindó la sorpresa sin ser el favorito porque lo mencionamos. Porque Maratón hoy tenía todo en contra. Tenía mucho que perder y poco que ganar. Un empate para Maratón yo creo que el señor Héctor Vargas salió satisfecho. Porque tampoco vamos a decir que con la campaña que ha venido haciendo Maratón es que se ha preparado para jugar este tipo de partidos. Yo creo que si hay un equipo que puede eliminar a uno de los dos, eso limpia. Lógicamente pasa por la ventaja que puede aprovechar en este partido local. Y también la importancia que le haya dado el equipo mexicano a este tipo de instancias. Porque recordemos que no viene con su equipo A, sino que viene con su equipo B con algunas inclusiones de algunos jugadores que regularmente juegan en la Liga Mexicana. Entonces en una cancha desconocida para ellos, en un estadio donde las condiciones no son prestas. Para decirte algo, el estadio nacional no es como el estadio azteca. Lógicamente el estadio azteca te brinda las circunstancias de la altura, el robaje del balón. Ya sabemos que es de primer nivel, cómo cuidan el estadio, las graderías y todo lo que puedas imaginarte. Entonces Olimpia tiene que sacar partida de que en este estadio practica cada vez que juega de local una o dos veces, que se lo prestan. Ya conocen los jugadores cómo es el bote, el balón. Y Olimpia puede sacar el balón. ¿Es accesible este América para Olimpia? No, obviamente que el equipo gigante de México es el América. Y el grande de Honduras es el Olimpia. Bueno, definitivamente que si hay un rival, como dice Luis Ruiz, si hay un rival que le puede ganar o vencer a este equipo mexicano, es el Olimpia definitivamente. ¿Qué pasó con tu cámara, Joel? ¿Estás bien? Estamos experimentando problemas técnicos. Ok. Maybelín, maratón a maratón le afectó la cancha porque es mala, pero Olimpia le va a sacar provecho porque Olimpia es el más grande. ¿Crees que Olimpia puede ganar mañana con facilidad? ¿Crees que Olimpia mañana puede imponerse ante el América? Creo que no con facilidad. Olimpia podría sacar un buen resultado, un buen resultado aquí obviamente en el Nacional, como lo dije ayer, Olimpia al final de todo, de las dos llaves tiene la carga más pesada por la talla de equipo que es el América. Y de hecho, viendo algunos jugadores que utilizaría, no sé si es que Solari, no sé si no está tomando con mucha importancia la competencia o es que espera que la exigencia de este partido no es como la que se vive ahí en la Liga MX. Entonces utilizaría varios jugadores que han tenido poca actividad. Sin embargo, juegue con un equipo A o juegue con un equipo B, el partido no va a ser fácil. Es el América de México jugando en el Estadio Nacional, Joel. Se va a enfrentar ante el club deportivo Olimpia. Eso indica que Olimpia para mucho podría ganar de una manera tranquila, podría pegar primero. ¿Qué resultado bueno sería para Olimpia, Joel? Definitivamente que el triunfo. Si quieres aspirar a la... ¿Y lo puedes conseguir? Obviamente que sí. Es fútbol, pues. Son 90 minutos. Y es un plantel competitivo. Olimpia también. Lo dijo Solari, pues lo respeta también como rival, como equipo de mucho renombre a nivel internacional. De hecho, pues Olimpia le ganan las seis a América de México. ¿Perdón? Lo que dice un técnico, no importa. ¿Cómo que no importa? Claro que no importa. No, lo que dice un técnico no importa, Joel. Al presidente de la América le dijo que no le importa tampoco este partido porque en números, en dividendos, no significa nada venir a competir a Honduras contra un equipo Olimpia porque el torneo con Kaká es insignificante para la América. De hecho, pues, hay muchos jugadores que tienen una pica, por decirlo de alguna manera. En el caso de Michael Chirinos, jugó en México, quizás pueda ser el renacer de algunos jugadores que se puedan lucir. Lastimosamente, en Olimpia no va a estar David Flores. En estos partidos se debe de tener a todos sus jugadores en su mejor momento. No va a tener Olimpia a David Flores. Y ojalá que los jugadores que han estado un poco ausentes puedan tener ese rendimiento también de alta exigencia que tanto menciona Limber, el fútbol de alta exigencia. Que para mí, cuando Limber habla de eso, yo creo que lo hace en forma de chiste. No, no, para nada. Jugar contra la América es fútbol de alta exigencia. Yo no sé, no sé, Limber, por qué habla de fútbol hondureño si para Limber los hondureños juegan con pelotas de piedra. El nivel, mira, el nivel que ha demostrado. No hay ninguna absoluta posibilidad. Lastimosamente no está Manuel Galicia para que él diga. El 1% de posibilidad tiene Olimpia para darle a la América. 1% de posibilidad. El nivel. Llegó Galicia. Mira, mira, Joel. ¿Cuánta posibilidad tiene Olimpia para un rato, Joel? Bienvenido, bienvenido al señor Galicia que tenía como un mes de no venir. El nivel, el nivel de Olimpia, el nivel de juego que Olimpia ha demostrado contra Real Sociedad, Real de Minas, Maratón, Honduras. Por eso, con ese nivel no le va a ganar a la América. Ni tampoco vamos a ver un Olimpia que va a salir a buscar a la América en su propia cancha. No, es que eso es lo que va a pasar. No, es que eso es lo que va a pasar. Al final, los mismos límites que no iban a matar a la América. Eso es lo que va a pasar. Y te salió al revés de todo lo que dijiste. Eso es lo que va a pasar. El Olimpia, el Olimpia es uno de los que ha demostrado que dar la cara internacionalmente y puede hacer la hombrada al final de todo. Obviamente, ha venido trabajando bien en el torneo, es líder de su grupo en los últimos partidos. Creo que ha tenido unos buenos partidos contundentes, obviamente, ante, lo podemos decir, ante Real de Minas y Real Sociedad. Ha perdido y ha empatado también. Entonces, pero, por la trayectoria que tiene un equipo como Olimpia, puede hacer la fuerza ante la América. ¿El Olimpia llega mejor que la América para este partido, Denny Ruiz? Yo creo que no. Yo creo que la América, en la liga que está, está muy fuerte, está muy potente. Tiene un plantel muy vasto, muy exquisito. La América dice, este jugador lo quiero y lo compra. Incluso podría comprarte a todo el Olimpia. Pero en la cancha son 11 contra 11. Si me preguntas quién es favorito... Si me preguntas quién es favorito, yo sigo pensando... El único es Benedetti que está lesionado, pero ahí terminan todos los jugadores estelares de la América. Por eso te digo, si me preguntas quién es favorito, es favorito a América. Siempre te lo voy a decir. Pero en la cancha son 11 contra 11. Ok. Manuel, ¿estás ahí, Manuel? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ya lo invocamos, ya lo invocamos. Ok. Manuel, ¿estás mejor Olimpia que la América para jugar mañana? Jamás. Nunca. Never, como dice el gringo. ¿Por qué? No, mira, Olimpia no ha mostrado ninguna consistencia futbolística. Dijo Olimpia que si estaba mejor en América que la Olimpia, te dijo. No, en la Olimpia que la América. Ah, Olimpia que América. Ok, ok, ok. No, no, yo entiendo que me querás confundir, pero no, no voy a caer en esta trampa. Al final, si te fijas, hoy Tromio llevó su distractivo en la conferencia, es decir, jugué una final de Copa del Mundo, pero no cuenta que la perdió también. Solo dice que jugó la final de la Copa del Mundo, pero no dice que la perdió. Pedro Troglio ha estado últimamente hablando de su grandeza y minimizando la de Olimpia. Cree que él es más importante que Olimpia últimamente. De hecho, ha sacado chistes en decir que él se le antojó suspender un partido para reírse de ciertos periodistas porque dicen que se le corrió a Motagua. Entonces, cuando tenés un tipo poco serio como él ya al frente de una institución haciendo payasadas, ¿Por qué poco serio? Porque sí, no te puedes jactar que suspendes un partido de liga porque se te antojó y se te dio la gana para reírse de algunos periodistas. Pero acá lo han hecho varios, hermano. Aquí lo ha hecho el del España. Pero es que yo no te conozco. Sí, pero no se jactan de esa manera. No se jactan de esa manera. Me falta algún respeto a la liga. Pero antes, Lindbergh, rápidamente te lo digo, no podrá Olimpia mañana ante la América y más con lo que trae Santiago Solari. Ojo, no viene la América a jugar un partido cualquiera. Viene una América señalado, una América que está golpeado, que mediáticamente le tiran palo en México y que tendrá que dar un golpe de autoridad en el Nacional y Santiago Solari se ha encargado últimamente en México principalmente en dar ese tipo de golpes en la mesa con mucha autoridad. ¿Cuál va a ser el discurso de Manuel Galicia si Olimpia empata o gana contra la América? ¿Cuál va a ser el discurso de Manuel Galicia y de Líder Pérez? Se analiza, Denis. Si Olimpia gana, se analiza el Líder Pérez. Te pregunto cuál va a ser el discurso de Líder Pérez y el de Manuel Galicia si mañana Olimpia empata o gana. Así como ayer se hablaba de que Maratón perdía, hoy empató. Yo le voy a decir una cosa acá, si Olimpia pierde, a mí me vale un carajo, si gana me vale un carajo y acá tenemos compaderos que si Olimpia gana, celebran y si pierden, sufren. Maybeli, ¿qué Olimpia esperas mañana en el Estadio Nacional ante la América? La verdad, un Olimpia que salga a proponer, aparte de proponer, también va a tener que ser un Olimpia estratégico también en la parte de la defensa, que esté bien anímica y físicamente. Pedro Troglo tiene que usar sus mejores armas para luego poder también salir a tierras aztecas y poder proponer también, obviamente las cosas no están nada fáciles para este equipo, como lo comentábamos ayer. No hay una esperanza, pero vimos lo que pudo hacer hoy Maratón. Obviamente no quiero comparar este equipo de la MLS con el América, de la Liga MX, que es un equipazo, pero creo que Olimpia, como ha venido trabajando, creo que en varios partidos Pedro Troglio ha demostrado tener un buen equipo, una buena plantilla y lo único que esperamos es no caer, que el equipo hondureño, ¿verdad? O sea, no caiga aquí en el Nacional. Joel, no, 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 ahí no es, pero te fuiste. Joel, Joel, vamos a ver un Olimpia. Es porque es un equipo hondureño, es porque es un equipo hondureño. Mantente concentrado, Joel, mañana que Olimpia, vamos a ver un Olimpia replegado atrás, como lo ha hecho cuando ha jugado contra estos equipos, o sentir que mañana vamos a ver un Olimpia totalmente diferente que vaya a buscar a la América. Definitivamente que si Olimpia pierde mañana, los que más van a celebrar va a ser Limber y va a ser Manuel Galicia. Te formule una pregunta, Joel. Dicen que tiene un pecado en la casa de Limber, con Galicia. ¿Cuál es tu pronóstico de mañana? Joel, te formule una pregunta, Joel. No, te lo contestaba, me parece tu pronóstico de mañana. Ok, Denis, ¿qué Olimpia vamos a ver mañana, Denis? Este es igual que todo lo que se corrió al Montagüe, entonces. ¿Un Olimpia replegado atrás? Denis Ruiz, ¿un Olimpia replegado atrás o un Olimpia que vaya a salir a buscar a la América? No, yo creo que va a ser un Olimpia cauteloso, pero tampoco veo a Olimpia que le va a ceder la iniciativa a la América. ¿Pero a qué te refieres cauteloso? No, que va a saber cuándo atacar y cuándo defenderse. O sea, manejando bien sus líneas. ¿Va a hacer su fútbol? Sí, manejando. ¿Tienes que definirte? No, no, no. O sea, es que vos podés cederle la iniciativa a la América totalmente. ¿Y eso es lo que va a hacer? No, y podés ser un equipo en el cual saber cuándo atacar y cuándo defenderte, ¿entendés? Porque tampoco veo a un América que se va a venir de bocado a querer meter atrás a Olimpia. Porque lógicamente yo siento que Santiago Solari es un entrenador inteligente. No va a venir así y vamos a meter... No, no importa lo que llegan los técnicos. No importa lo que llegan los técnicos. No veo los técnicos. No veo a América un 4-3-3, ¿me entiendes? Olimpia, Manuel, ¿qué Olimpia vas a ver mañana ante el América en el Estadio Nacional? A David contra Goliat. Metido atrás, buscando el hondazo. Tratando de hacer la fuerza, pegar un golpe que noquee finalmente y que le ajuste para que no se levante ese gigante. Ese es el que espero ver. Un Olimpia, al menos muy fuerte defensivamente y efectivo como lo ha sido jugando ante el Minas, ante la UPN. Que a la primera que tenga pueda anotar y que le ajuste para sacar una victoria. Dentro del mejor caso hipotético, ¿no? Pero si me voy a una realidad planteada, espero ver un baile completo del América en el Nacional sobre Olimpia. Porque voy a estar ahí, por cierto, viendo ese partido. Manuel, no es disco la cosa, no va a haber baile. Muchachos, yo no he visto baile de un equipo mexicano, un hondureño en tierra. No, lo voy a ver en vivo y en directo. No me lo voy a contar de eso, Manuel. Tampoco he visto baile de los equipos gringos. Hay dimensiones, muchachos. Muchachos, muchachos, en el fútbol hay separaciones. En América es mejor en cualquier parte. Pero no le va a pegar un baile, jamás. En estos momentos, en América en estos momentos no es la gran cosa. No le va a pegar un baile, jamás. Y estoy muy de acuerdo. Hoy en América no es la gran cosa, tampoco. No se equivoquen. Es el América de México. Mañana en la Olimpia. Real Madrid, el Real Madrid del continente. Vamos a jugar contra el Real Madrid del continente. Según Luis Beriz, según Manuel Galicia. Fiel a su estilo cuando se enfrentan con equipos internacionales. Replegado atrás y viendo a ver si busca conseguir un contravolte. El gran equipo de Manuel Galicia y de nuestra compañera Maybeling. 0 por 0. Alcayán terminó el partido en Haití 0 por 0. Ahí están sus equipos mexicanos. Mediocres. Las pecas, resolvemos todo. Y era, espérate, y el Cruz Azul llegaba como el América. Y era infinitamente superior en las apuestas. Estaba 21 a 0. Estamos yendo, muchachos. El Cruz Azul llegaba como el América mañana. Buenas noches, Maybeling. Muy buenas noches. Y yo creo que espero ver un Olimpia guerrido y quizás se pueda sacar un empate. Buenas noches, Denis. Saludos, saludos, saludos a todos. Saludos. Tomen manzanilla esta noche. Hasta la gente. Olimpia, buenas noches, Olimpia. Saludos a la gente que le va al Cruz Azul y en Ottawa. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Será hasta el jueves de mi parte porque mañana estaré en el Nacional. Otra vez, Galicia. No, no, no. Seguir de vacaciones, Galicia. Muchachos, mañana tenemos que ver el Olimpia. Así que el programa es hasta el jueves. Olimpia, buenas noches. No seas atrevido, hombre. Tengo que ver al América. Olimpia, buenas noches, Olimpia. Buenas noches. Olimpia, buenas noches. Segundo regreso.